El taller de formación artística El Arte del Pueblo Calcán Fase 3 se llevó a cabo en el municipio de Ospina, Nariño, ubicado al suroccidente de la capital nariñense. Un municipio caracterizado por su gente humilde, trabajadora y generosa, asimismo por su turismo y su organización en general. Gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Fundación Primer Mandamiento y la Fundación Crearte, se llevó a cabo este emotivo proyecto en nuestro municipio. Junto a niños de 5 a 12 años se realizaron actividades artísticas y dancísticas en los corregimientos de Nariño, Guadquirán, San Isidro y La Florida, creando un impacto social importante en donde las personas vean reflejado el talento, la disciplina y el amor por el arte. La idea de este proyecto es promover el reciclaje, que los niños descubran nuevas técnicas, aprendan a expresar sus emociones y logren demostrar su potencial al máximo. En las veredas de Nariño y Guadquirán se iniciaron talleres manuales donde los niños desarrollan sus habilidades y sus destrezas. Se les explica la gran importancia del reciclaje, como podemos utilizar estos materiales y hacerlos muy útiles. En Nariño se realizaron actividades como sombreros cubiertos de lana, a base de cartón y tapas recolectadas, un símbolo de la cultura de nuestros ancestros y de la gran importancia que es conocer acerca del tejido. Portarretratos Utilizando palos de paleta con el fin de que los niños tengan plasmada una fotografía, una estampa o un recuerdo importante para ellos. Alcancías con botellas plásticas Utilizando pinturas y pinceles, mostrando un gran potencial en esta técnica. La idea principal es reciclar y conocer el valor del ahorro, que desde pequeños se vayan orientando por tener buenos hábitos y unas buenas costumbres. Decoraciones y detalles Estas actividades fueron realizadas con fome y palos de helado. La finalidad es tener un detalle con mamá y con papá en sus fechas especiales, que se sientan a gusto de poder tener un regalo de sus hijos y lo mejor que está hecho por sus propias manos. En este caso para mamá se hizo una cajita y para papá una base en forma de camisa con un corbatín. En Coadquirán se comenzó con un juego cognitivo. Para esta actividad se utilizan cubetas de huevos. La idea es que ellos puedan reutilizar las cosas o este material y así puedan hacer cosas productivas para ellos, para el desarrollo constante de su mentalidad. Portalápices Esta manualidad es muy útil, ya que se utilizan tubos de cartón para que tengan un mayor orden con sus útiles escolares y puedan ser más amenas sus clases o en sus casas para que realicen a gusto sus tareas. Casita con palos de helado Los niños mediante esta actividad pudieron desarrollar su técnica de pintura, eligieron sus colores. A su gusto pudieron decorar de forma que ellos lo miraban conveniente. Estuvieron muy atentos y hubo mucho compromiso, tanto que se trabajó con éxito. Floreros Se recolectó vasos plásticos, se los pintó a gusto de cada niño. Añadimos flores y junto con ellos realizamos un florero para que puedan decorar sus hogares, su escritorio, etc. En la parte de danzas con las veredas San Isidro y la Florida, se desarrollaron varias coreografías en donde se les enseñó algunos ritmos o géneros musicales. Ellos a medida que pasaban el tiempo fueron mejorando la expresión corporal, expresión facial y coordinación. Cabe destacar que tienen mucho potencial, asimismo se los miraba cada día motivados a seguir mejorando y junto con ello pudimos hacer un gran trabajo. La culminación de este taller se realizaron unas muestras. En la parte artística de manualidades se hizo una en la vereda Nariño, en las festividades de San Pedro y otra en el parque principal del municipio de Ospina, donde todas las personas podían apreciar el gran trabajo de los estudiantes con mucho esfuerzo y entrega que realizaron a lo largo de todo este tiempo. En danzas pudimos llevar este talento en una oportunidad que hubo en las festividades de la vereda San Isidro. Las personas que asistieron a dichas festividades felicitaban a los niños por su gran labor. De antemano se hizo una muestra en la vereda La Florida, en donde fueron partícipes muchas personas de aquella comunidad y quedaron contentas con el trabajo que se había realizado. Como último se entregaron los diplomas a cada uno de los niños que se vincularon a este taller. El reconocimiento al compromiso, al amor que ellos tienen por aprender y por seguir mejorando. Infinitas gracias al Ministerio de Cultura, a la Fundación Primer Mandamiento dirigida por su fundadora Paula Alejandra Zambrano, a la Fundación Crearte y su fundador Luis Carlos Rosero. También agradecer a nuestros participantes, a nuestros artistas, padres de familia, profesores y demás comunidad en general, que fueron pieza clave para culminar y llevar a cabo este proyecto. A todos ellos, infinitas gracias. Gracias.